¡Anoche serpenteando el Orinoco, moviendo el lomo plateado entre el paisaje más hermoso! ¡Con chapotear de pescadores de tortugas, se mueve por la espesura el animal más sigiloso! Nos encontramos en la orilla del río Orinoco, en Ciudad Bolívar, en compañía de Tirso Paez, un hombre que quedó en segundo lugar en la competencia Cruce a Nado, que se realizó hace más de 20 años. ¡Dejemos que sea Tirso quien nos relate su hazaña! Bueno, yo les voy a decir cómo me sentí cuando supe ese cruce del río Orinoco, aquí en Ciudad Bolívar. ¿Cómo se sintieron ustedes y sus familiares al ver que dos integrantes de la familia habían obtenido los primeros lugares en esa competencia? Bueno, nos sentimos bastante alegres, bastante bueno. Mi familia estaba un poco nerviosa, porque la primera vez que íbamos a hacer eso, cruzar el río Orinoco, pues fue por primera vez, la familia estaba un poco nerviosa, un poco asustada. Pero todo estaba bien organizado, con bastante custodia, lancha, curiara, la marina, los bomberos acuáticos, todo estaba bien organizado para ese evento. ¿Cuál fue la diferencia económica entre las otras personas que participaron y ustedes? Tengo entendido que ellos tenían equipos, trajes, y ustedes apenas tenían un chorro. Ah, bueno, sí, porque eran personas preparadas, eran personas que venían ya preparadas, nosotros no, porque nosotros éramos de aquí mismo y estábamos acostumbrados a nadar en interior o en chorro. Y bueno, todo se notó diferente, porque en cambio con ellos con su traje de baño, unos lentes, su gorro. Y nosotros no, así normal, un chorcito y ya nos tiramos así, nada más, nos pusieron al número. Y bueno, fue un poco extraño, sí, porque eran gente preparada, gente de venir nadando de afuera y ven, vinieron a hacer eso. Bueno, y así pasaron las cosas. Luego de ganar esa competencia, ¿se convirtieron entonces en motivo de orgullo para la comunidad de ustedes? Bueno, sí, como te venía diciendo, un poco la gente, la familia, la gente de aquí de la comunidad, se sintieron bastante orgullosos de nosotros por haber cruzado ese río y por haber llegado en el primer y el segundo dos personas de aquí de la misma comunidad. Fue algo bastante emocionante, bastante, que la gente de la comunidad lo tomó como una alegría, porque no se había visto eso, que dos personas por lo menos cruzando, primera vez aquí en Ciudad Bolívar, que hacen ese cruce al río Arnado, el río Orinoco, y lo hicimos nosotros llegando de primero y segundo lugar, dos personas de aquí, de Estado Anzuate, de Soledad, de Amajón Polítola Encaramada, quedan frente a Ciudad Bolívar y todo fue bastante emocionante. ¿A qué se han dedicado como familia? Bueno, yo me he dedicado aquí al trabajo, a la pesca, y así pues, cuando no estoy pescando, yo estoy trabajando, y cuando no estoy tanto, estoy pescando, así. Y así estoy aquí con mi familia, gracias a Dios. ¿Podría decirse entonces que le deben mucho a este río? Bastante, mucho, este río no le debe, no, porque uno está aquí cerca de este río, cualquier cosa, uno al río, no allá uno viene al río, uno necesita un pescado, uno tira una atarraya, agarra un pescado, sale por ahí, mire, este río es maravilloso. ¿Qué significan estas aguas para ustedes? No, esto viene, bueno, mucho, mucho, esto es lo máximo, el río aquí de frente, nosotros, cerca aquí, todo eso, lo máximo. Tirso lamenta que estos eventos nunca más fueron organizados, y señala la importancia de que se retome esta iniciativa. ¿Cuál es la importancia de que se retomaran nuevamente esas tradiciones? Pues es muy importante porque eso es bonito, cuando eso, eso llama bastante personas, llama bastante público cuando las personas van a nadar, cuando las personas, hay eventos de carrera de curiar, hay eventos de carrera de canalete, eso llama bastante público, bastante gente, se emociona la gente a ver eso, y no sé por qué se ha perdido esa tradición así, no sé, que eso se debía de mantener eso, constante. ¿Qué mensaje le dejaría a las personas que viven en esta comunidad, a orillas del río y a visitantes para que lo cuiden? Bueno, yo le diría que eso, cuidemos el río, no botemos la basura al orinoco, para descontaminar el agua, todo, que embolsemos, lo tiremos a los sanitarios, lo llevemos a los botaderos, para tener todo el tiempo el río sano, la agua que no se nos contamine, para así, bueno, porque esto es bonito, este río, y bastante agradecimiento del río, como le digo, uno está aquí, no hay el agua, uno baja aquí, se echó un bañito, agarra el agua, la pone al bí para los niños, por cualquier cosa, y pescado, yo vivo en ese río, ando en el río orinoco pescando, yo ando por aquí, ando por ahí toda hora, la noche, gracias a Dios, bueno, muy agradecido del río orinoco, bastante agradecido. Si usted también tiene una historia que contar, puede escribirnos al Twitter e Instagram, arroba mi gente piso gb, también puede ver nuestros programas en el sitio en internet, www.globovision.com, sección programas, no se retire, que ya volvemos con más.